Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo en este caso, como estáis viendo, de Underground Warriors Este juego que tanto me pedís que suba al canal, y hoy voy a haceros un pequeño resumen más o menos de como llevo Pues lo que viene siendo el equipo, una pequeña actualización de lo que estoy generando yo actualmente con este juego Siguiendo la estrategia que os comenté hace unas semanas, vale? Para que os hagáis una idea de como empecé yo, yo empecé con unos 6 personajes, unos 6 no, 6 personajes, vale? Ahora veis que tengo 7, empecé con 6 personajes desde 0 por así decirlo, desde nivel 1 Entonces vamos a calcular cuanto me costaron más o menos, o cuanto os costarían a vosotros actualmente Porque a mi me costaron un pelín más, entonces vamos a calcular cuanto me costarían estos 6 personajes con los que he empezado, vale? Para calcular un poquito como ha sido esta inversión inicial y tenerlo todo al día por así decirlo Como veis si nos vamos aquí al Black Market tenemos personajes más baratos, es decir tenemos el pack inicial como ya sabéis por 1500 tokens Pero podemos encontrar personajes a un precio más barato, yo en mi caso los conseguí de aquí Entonces vamos a calcularlo con este precio, vale? 1500 por 6, por 6 lo tenemos aquí, 9000 Si lo calculamos al precio actual del token, vale? Que actualmente está a 0,041 Vemos que hice un desembolso por estos 6 personajes de 369 Realmente fue un poquito más porque yo comparé en torno a 0,05, vale? Pero bueno, para que calculéis más o menos cuanto os costaría entrar a vosotros ahora mismo con esta estrategia que estoy llevando yo a cabo Por si queréis replicarla, vale? Entonces simplemente esto que lo tengáis en cuenta Si venimos por aquí, vamos a ver un poquito los personajes que hay actualmente en el mercado Vosotros mismos incluso podéis comprar personajes más baratos como os he estado explicando en varios vídeos Por ejemplo aquí tenéis alguno por 1250 y demás Recordad que es mejor que sean de nivel bajo a que sean de nivel más alto Estas cositas ya las sabéis y si no, ya sabéis que podéis aprenderlas en mis directos de Twitch Entonces, básicamente, ¿cuánto me costaron? 369 dólares, vale? ¿Qué ha pasado? Que estos personajes los he subido todos a Tier 1 Como veis aquí tienen ya la estrellita, esto significa que los he subido a Tier 1 Lo cual es un desembolso bastante grande ¿Por qué? Porque necesitamos 4 cristales, por ejemplo en este caso, de este personaje de agua Y si no voy mal, 1200 tokens Es decir, si cada cristal nos cuesta unos 600 tokens Podríamos poner que hemos gastado en total 3600 tokens en subir a este personaje a Tier 1 Que 3600 tokens ya se empieza a notar, vale? 3600 tokens por 6 personajes realmente significa que he estado generando bastante durante este tiempo, vale? Entonces, vamos a estar calculando, ahora sí que sí, cuánto estoy generando yo actualmente Para empezar, mi idea es seguir reinvirtiendo hasta tener unos 12 personajes Como veis ahora he comprado un séptimo personaje que es este de aquí Que tendré que intentar subir también a Tier 1 más adelante Pero ahora quiero comprar otros 5 personajes más para tener 12 personajes en total, vale? Entonces, mi idea por ahora es seguir reinvirtiendo en el juego hasta tener un equipo bien potente Es decir, ir con todo, como quien dice Pero vamos a calcular a partir de ahora cuánto estaría generando por día ya al mes Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta Es que los de Tier 1 por partida nos generan lo que son 20 tokens, vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo de 20 tokens menos 4 Porque son las tasas que estamos pagando más o menos por lo que es realizar una partida Y pongamos que gano unas 8 partidas por personaje, vale? Teniendo en cuenta que tengo 6 Esto es lo que ganaría con un personaje en cuanto a tokens de forma diaria Teniendo en cuenta, como digo, que tengo 6 Ganaríamos 768 tokens al día Y ahora quedaría sumarle este otro que es de Tier 0 Es decir, este es el más malo de todos por así decirlo Que pongamos que este va a ganar menos partidas Porque como sabéis, cuanto mayor sea de nivel si no le subimos de Tier Es decir, si no le ponemos esta estrellita Estaremos generando menos, vale? No estaremos generando tanto porque perderemos más batallas Porque los oponentes serán más potentes Por eso os digo que si compráis un personaje de Tier 0 Lo mejor es que sea de nivel bajo, vale? Entonces, si estamos generando en este caso 8 menos 2 Que son 6 por partida Y pongamos que ganamos unas 7 Porque este personaje sí que es verdad que tiene un win rate bastante potente Ganamos 42 A esto le sumamos los 768 Nos quedamos con que generamos 810 tokens al día, vale? Esto, repito, vale? Ya sabéis que aquí lo más importante No es lo que generamos diariamente con las batallas Sino lo que generamos cuando conseguimos estos cristales que son tan preciados Para los que no lo sepáis Básicamente cuando nosotros jugamos una partida Que para ver cómo funcionan las partidas y demás Tenéis más vídeos en mi canal por si queréis echar un vistazo Pero básicamente cuando jugamos nosotros en nuestras partidas Tenemos una cierta posibilidad de que nos toquen lo que serían cristales Yo en mi casa no tengo ninguno porque los he ido vendiendo Porque no los necesitaba en ese momento También nos pueden tocar lo que son orbes Que también los venderíamos Muy bien, ¿cuánto cuesta un cristal? Para los que no estéis al tanto Bueno, pueden variar dependiendo del tipo que sea Es decir, tenemos los de tierra y los de veneno Que cuestan unos 450 Pero si vamos subiendo Nos encontramos los de fuego Los de agua que están por 700 tokens ya Entonces dependiendo un poquito del cristal que nos toque Va a tener un precio mayor o menor Pero tened en cuenta que si con 7 personajes Estoy farmeando 810 tokens al día Y eso que son de nivel potente Ya son de tier 1 por así decirlo Es decir, ya están generando más de lo normal Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta Que con que nos salga un cristal Ya estaríamos sacando más o menos unos 600 tokens más Yo teniendo 7 personajes Ya sabéis que esto puede variar muchísimo de la suerte Yo por ejemplo los primeros días tuve más suerte Y me salieron más cristales Y ahora que tengo más personajes Me salen menos Cuestión de suerte, ¿vale? Simplemente habrá días mejores y días peores Más o menos por hacer un cálculo muy humilde Vamos a poner que de media Me sale un cristal al día, ¿vale? Vamos a poner esta media Creo que estaría un poquito más alto Pero para hacer un caso incluso más realista Y un caso por así decirlo peor Vamos a poner que me toca un cristal por día Teniendo 7 personajes, ¿vale? Lo cual yo creo que tampoco llegaría más o menos A una media de 2 cristales Pero sí que creo que sería un poquito más Así que vamos a sumarle unos 600 tokens, ¿vale? Entonces al final son cálculos aproximados Porque no podemos saber exactamente Cuántos cristales nos van a salir, ¿vale? Entonces tendríamos que estaríamos generando Unos 1410 tokens al día ¿Cuánto es esto? Pues al precio actual Que obviamente esto puede ir variando Tanto para bien como para mal Esperemos que para bien Tenemos, perdón Esto lo he puesto mal Es al revés 0,0415 Que estaríamos generando 58 dólares al día 58 dólares y medio En el peor de los casos, ¿vale? Esto hablo... Bueno, en el peor de los casos No, el peor de los casos Es que ningún día me tocase ningún cristal Pero poniendo un caso Un poquito pesimista Tampoco mucho, ¿vale? Para hacer un cálculo más realista ¿Vale? Entonces tenemos que estaría ganando 58 dólares al día actualmente Multiplicado por 30 días Que tiene en el mes Estaría generando casi 2.000 dólares al mes En un caso estándar Por así decirlo Tirando para malo En el caso de que En vez de esto Vamos a calcular también Tuviese un pelín más de suerte Y generase dos cristales al día Que tampoco es ninguna locura Pues vamos a calcularlo también Tenemos que en vez de 8 Tenemos 810 Que esto es lo que vamos a ganar Base más o menos Si o si Más 600 Más otros 600 ¿Vale? Pues estaríamos ganando 2.010 tokens ¿Cuánto es esto? Pues 2.010 tokens Al precio actual Lo multiplicamos por 0 Aquí estamos Serían 83 dólares Como a 41 céntimos Que si lo multiplicamos Por lo que serían Los 30 días que tiene el mes 2.500 dólares al mes Estaría sacando Con el equipo que tengo actualmente Que ya os digo Mi idea es seguir reinvirtiendo Para cada vez tener un equipo mejor Y por lo tanto Generar más Y poder daros becas y demás Así que esto es importante Que lo tengáis en cuenta Yo en mi caso Voy a seguir reinvirtiendo ¿Puede que nos estampemos? Puede ser No lo creo la verdad Creo que es un juego Que están sacando nuevas funciones Y que económicamente Puede estar muy interesante Sobre todo Si le hacen un marketing Más potente Yo creo que sobre todo El aspecto que tendrían que mejorar Un poquito más Sería el tema del marketing Sin embargo El juego en sí Lo que es el juego como tal La jugabilidad Incluso la economía Creo que está bastante interesante Entonces tenemos por aquí Que estaría generando Unos 2.500 dólares En un caso optimista ¿Vale? En el pesimista Por así decirlo Un poquito pesimista Estaría generando 1.755 Y en un caso Un pelín optimista Unos 2.500 ¿Vale? Para que os hagáis una idea Entonces Así es más o menos Como llevo el juego La verdad que la reinversión Está funcionando bastante bien Y está dando sus frutos por ahora Pero como digo Quiero tener la plantilla completa Con 12 personajes O unos 10-12 personajes Aún no tengo claros cuántos Pero entre 10-12 personajes Como veis Ya he jugado mil partidas Vamos a tope Vamos a muerte Llevo más o menos Unas 3 semanitas jugando No llega el mes Si no voy mal Creo que unas 3 semanitas jugando Por lo tanto En estas 3 semanitas Si que es verdad Que he conseguido crecer Mi equipo bastante Y lo que queda todavía Por crecer ¿Vale? Entonces simplemente Quería haceros esta actualización Para mostraros Como está funcionando Esta estrategia Que por ahora parece Que está yendo bastante bien Y como voy a seguir Desarrollándola En los siguientes días Yo calculo que más o menos Para dentro de una semanita Y media Dos semanas Tendré ya los 10-12 personajes A muerte A tier 1 Y ya podremos empezar A generar Pues ya una cantidad De panoja Bastante más importante Porque si actualmente Estoy generando Entre 1700 dólares Y 2500 dólares Al mes Como digo Depende un poquito De la suerte Pues imaginaros Teniendo el doble De personajes O sea Es un poquito locura ¿Vale? Es un poquito locura Entonces bueno Esto simplemente Que lo tengáis en cuenta Y todo esto Teniendo en cuenta Que la inversión principal Que hice fue De 369 dólares Que es lo que cuesta 6 personajes Podéis probar el juego Tenéis toda la información Aquí abajo Para entrar en la página E informaros sobre el juego Tenéis más información También en mi canal Sobre las distintas estrategias Que existen Cómo funciona el juego en sí Porque a lo mejor Hay gente nueva Que ha llegado a este vídeo Y no sabe cómo funciona Tenéis vídeos en mi canal Hablando de este juego De Underground Warriors Cómo es la jugabilidad Vais a ver Que es bastante interesante Voy a jugar una partida Para que veáis Cómo funcionan los nuevos Simplemente Mientras acabamos De despedir el vídeo La verdad Que lo que es El juego en sí Se ve bastante bien Se ve bastante bonito Tenemos aquí nuestro personaje Mi cabeza ahora mismo Está tapando las habilidades Pero tenemos distintas habilidades Y sería un uno para uno Contra otro personaje No tiene por qué ser el mismo En este caso Me ha tocado el mismo Que el mío Pero obviamente Puede ser cualquier otro personaje Que haya en el juego Y simplemente tendríamos que Utilizar nuestras distintas habilidades Por ejemplo La que voy a utilizar ahora Que es la serpiente esta Lo que hace es Hace daño al enemigo Y además te cura Luego tiene otras habilidades Que son más de daño Él por ejemplo Ha tirado lo que es Esta bomba de humo O bomba aceitida No sé qué es exactamente Que lo que hace Es que turno a turno Le va recuperando Un poquito de vida Entonces cada personaje Tiene sus habilidades Tendréis que aprender A usarlas un poquito No es nada difícil ¿Vale? En cinco partidas Ya tenéis pillado El truquillo A vuestro personaje Y como veis Cuando ganamos una partida Para que sepáis De dónde vienen Todos estos cálculos Vais a ver Que ganamos En este caso Como es un personaje GT1 Lo que son Veinte tokens ¿Vale? Y aquí nos saldría Si hubiésemos conseguido Algún cristal Que es lo que hemos estado Comentando en el vídeo Que tiene tanto valor ¿Vale? Así que bueno Esto es un poquito Lo que os quería comentar Acerca del juego Como siempre En los directos Vamos a estar Hablando sobre el juego En sí Lo jugamos prácticamente Todos los días Que estamos en directo Para manteneros informados Que estáis un poquito Informados De lo que es el juego Y sepáis Cómo me está yendo a mí En lo que es mi inversión Así que bueno Esto es todo lo que os tenía Que comentar Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós